La polémica propuesta que se tenía que votar este jueves se suspende indefinidamente. Ante escenas de medios nacionales e internacionales, Carrie Lam... ...y celebridades. Para dejar bien claro que él era un mafioso de alta categoría, tras la reelección de Bill Thompson como alcalde... ...es después de la manifestación que reunió el domingo a más de un millón de personas y de la marcha del miércoles que terminó con enfrentamientos con la política... ¡Ven conmigo! ¡Eh, Nicky! ¿Ya has encontrado un colega que te entiende? Fractura de fémur, codo, costillas y cadera. Perdió casi dos litros de sangre y la operación duró ocho horas. No, pero no, esto hubo... ...ha tenido un encontronazo al finalizar el acto de Castro, le releva gracias a los ocho votos de coalición por Melilla De los cuatro del PSOE, King Broda le ha calificado de sinvergüenza y asegurado. Muy buenas noches, 21 minutos que pasan de las 9 de la noche. Estamos en la sexta noche. Son dos de las imágenes del día de un día. Romper un poquito Rivier colgando ese balón hacia zona peligrosa. Todo acaba en los guantes de Erin Deller. Que agarra el balón y se prepara para servirla arriba. Buen ambiente, por cierto, en el estante de Saps. El árbitro que le dice ahora a Víctor que no se adelante. Podemos escuchar perfectamente los diálogos entre árbitros y jugadores. Va a golpear Gabriel. Ahí está, toma carrería, autoriza al árbitro. El disparo con la pierna derecha. ¡Atajado Víctor! ¡Atajado Víctor! Encima el Real Madrid sigue manteniendo la distancia en el marcador. No ha permitido que el FC Barcelona se ponga ni un solo segundo por delante en este cuarto. Empezamos con más seis, acabamos con más cinco y creo... ¿Qué tamaño? Oiga, pues a mil y pico euros no está mal. Bueno, a lo que se hace. Es diferente la venta en un mercadillo como este. Bueno, aquí hay cierto glamour. Se falta en el ambiente. ¡Atajado Víctor! ¡Atajado Víctor! ¡Atajado Víctor! Esa fase no dura eternamente. Te quiero a ti. Mientras sigo siendo yo. Mientras te deseo, como ahora. ¿Has venido? ¿Y trajiste a Flaubert contigo? Me llamo Flaubert ¡Brrr! ¡Viene a otro pechecito! ¿Qué? Veníamos a tomar una copa y venía de cara nuestra Y yo he dicho pasa y empezó a ir No, no, pasa vosotros O tengo que votar que no Ay, Judy, ¿qué te iba a decir? Aunque pensando lo mejor, voy a votar que sí Ah, pues muy... El jardín es diminuto No quiero oírlo ¿Lo has oído? Esta vez está en un barco y la lanza y la calle no... Realmente debido al traumatismo del accidente de coche Será interesante ver en qué acaba esto Derecha un vistazo Ocuparse de sus asuntos Por si compaginar una mujer, una hija y una amante No es lo bastante complicado David recibe una llamada de su medio hermano Glendon ¿Diga? Está a las 10 y cuarto en Meva Vení conmigo Vení conmigo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, Virta! ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Llévate toda la tecnología de Nissan en los Nissan Tech Days De momento son 50.000 Las personas apuntadas Aunque poco pueden llegar a los 3 millones Monterroso en Burela En la que va a quedar en mansocialistas La deputación de Pontevedra También volverá a estar en manso PSOE Carmela Silva Tenga posibilidades de gober... ¡Cuidado! 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 En estará Jorge Lorenzo Cuartararo de 20 años Podría convertirse mañana en el ganador más joven de la historia De un gran premio Un récord que ostenta de momento Marc Márquez Represento el president Puigdemont ¡No, presidenta! ¡No, presidenta! La germana de Quim Torra ha despenjat de la paret el retrat del president de la Generalitat D'una família originària de Santa Coloma Sergel, ¿qué es un zarón? Pues el zarón es el personaje protagonista de la fiesta de San Pascual Un personaje... Centro comercial de OCCIET de Palma Club de lucha Guamata Ferretería Chávez Cada semana viene la emoción de nuestro deporte en Televisión Canáde ¡No, presidenta! ¿Qué es lo que nos da? ¡No, presidente! ¡No, presidenta! ¡No, presidenta! ¡No, presidenta! ¡No, presidenta! ¡Gracias! 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 Bueno, quiero... es... es horrible. La gente se llama la navidad la peinada. . ...que dirigían a Coco un programa todos los días a las 5 de la tarde. Él comentó el asunto. Inmediatamente se presentaron varias farmacias probando todos los medicamentos que se necesitaban para salvar a ver. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Hoy tiene un RG llevado a un asalto. El documento fue falsificado y usado por criminosos. 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 Y usado por criminosos. Y usado por criminosos.